¿Qué tal alumnos? Soy Profesor R, bienvenidos al canal de los sorteos semanales junto a Miss Brawler, la youtuber más guapa. En el primer comentario fijado tienes las instrucciones para participar. No seas marciano, no seas marciana y te lo pierdas. Lo primero de todo vamos a hacer un vídeo de Sang dentro de esta colección monográfica que le estamos dedicando al viejo sabrosón cañero que me tiene totalmente enamorado porque está rotísimo. Pero antes de nada te pido el like así de grande porque aunque tú no lo creas nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Déjame también un comentario y si no lo has hecho ya suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que hacemos vídeos como este. Directos al cerebro. Como bien sabes tenemos una colección con Sang desde el desbloqueo le hemos ido chetando poco a poco, subiendo de copas, le hemos metido en el top 175 de España y estamos en un punto en el que después de tener ya gadget y habilidad estelar lo que necesitamos es maxearle. Vamos a hacer un vídeo por tanto de... Maxeo. Sí. Vídeo de maxeo. Porque estamos, aquí cojo ya en pantalla para verlo más de cerca que lo tengo aquí y me quedo pistojo perdido. Tenemos a Sang con 660 copas. Ya estamos entrando a la zona templadita, ¿vale? Donde empieza a costar enfrentarnos a rivales que están muy tope gameros, muy maxeados. Y me enfrento con gente que están casi todos a tope de fuerza, a tope de power. ¿Qué es lo que ocurre? Que le vamos a maxear para poder llevarle de forma solvente al próximo reto que son las 750 copas, 750 trofeos, que equivale al rango 25. Cuando esté suficientemente cerca lo traeré en un vídeo al canal para que lo veamos y lo hagamos juntos, como siempre, compartiendo emociones, que es lo que hacemos en este canal. Compartimos momentos, compartimos vivencias. Así que vamos al maxeo. Tengo reservadas por aquí unos cubitos de fuerza, o llámalo como quieras, y se los vamos a dar todos a Sang. A ver si le localizo. ¡Rápido! ¡Sang, por aquí! A ver si llegamos, a ver si llegamos, ¿eh? Que no he contado toda la fuerza que tengo por ahí por el camino, pero yo creo que sí que llegaremos. Vamos a darle aquí la fuerza a Sang. ¡Todo a Sang! ¡Uy, Penny no! ¡Penny no! ¡A Sang! Se le iba a dar a Penny, ¿ves? Imagínate que al final me equivoco, se lo empieza a dar a otros brawlers, y no llegamos a poder maxear al viejete de esta sonrisa. Se me ha bugueado, se me ha bugueado, se me ha quedado trabado. Pues no lo sé si se me ha quedado trabado. No, no se me ha quedado trabado. Vale, vamos a darle a Sang más Cañita Brava, ¿vale? Y es lo que te digo. Es que necesito poder competir, y para ello necesito darle más poder. Por cierto, al final del vídeo te voy a dejar una partida, un fragmento de una partida, que me he echado con Sang hace unos días, hace unas horas, realmente. Muy divertida, un final de partida, donde quedo en un PvP, en un mano a mano, contra otro rival, en una supervivencia. Y realmente es como que voy yo muy superior con Sang, pero en un momento del mano a mano, del duelo, pierdo mucha vida, estoy a punto de morir, y es ahí cuando saco toda mi clase de viejo sabrosón, y empiezo a mover la cintura, la cadera. Increíble, parezco un adolescente, y soy Sang, que estoy muy viejo. No te voy a contar lo que pasa, pero es increíble, te lo voy a dejar justo después del maxeo, para que lo veas. Lo recupero, porque de verdad me ha encantado, lo grabé por casualidad, lo he utilizado para un short, uno de esos vídeos cortos, que son así como muy directos al cerebro, ¿no? Mucha intensidad en poco tiempo, y te lo traigo aquí, a este vídeo de maxeo, para que veas como este viejo, muy lejos de estar ya denostado, y no valer para estas lides, para estas guerras, pues realmente es muy válido, es un brawler tremendamente válido. No, no, válido no, es el mejor, es el mejor, o de los mejores, sin duda alguna, o de los mejores. ¿A cuánto me queda? Me quedan como 400 por dar, al final ya verás que no me llega, al final ya verás. Bueno, tengo la tienda del club, como plan B, no me queda tanto, porque me he ido gastando, he maxeado muchos, tengo una cuenta muy maxeada, cuenta chetada la que tiene el profesor R, y al final, pues mira, una reacción de San, que no viene a cuento, pero mira como mola. ¡Ay, con corazones! ¡Con corazones! Me gusta, me gusta. No, gemitas, que no nos viene mal, que siempre andamos... ¡A otra reacción! Venga, y abrimos la otra reacción. ¡Hola! ¿Qué tal, San, tío? Pues sí, sí, voy a tener que coger de la tienda del club, ¿vale? No contaba con ello, pero como sé que lo tengo, pues lo uso, porque para eso es. Lo primordial es hacer este vídeo, ¿vale? Bien, me quedo cerca, pero como no llego, vamos, a esta tienda del club, recomendable 100% jugar siempre al club, porque nos dan todo esto que podemos canjear por oro, por puntos de fuerza, que es lo que realmente nos permite maxear una cuenta. El oro y los puntos de fuerza. Y jugando al club, todas las semanitas tienes recompensas gratis, ¿vale? Una más, una más, y lo tenemos ya. Al señor Sanbroson.com Por cierto, ¿habéis visto si el dominio web Sanbroson.com está libre? Ahí te lo lanzo como idea. Puede que valga mucho dinero en un futuro. Vete y cómpralo. Si lo compras, dímelo en los comentarios. ¿A qué voy yo y lo compro antes? Venga, vamos aquí. ¿Oro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé lo que ha pasado. El caso es que tenemos a San a punto de ser mejorado. Fíjate qué cantidad tengo aquí de brawlers ya mejorados. Lo vamos a meter por nivel de fuerza, ¿vale? Fíjate, fíjate. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18. Y va a ser el número 19. El número 19 de los brawlers maxeados de Profesor R es San. Vamos a darle juntos, emocionantemente, las dos veces a este botón y a este otro. Y mira cómo sube. Vamos a meterle un segundo refuerzo. Vamos a darle cañita. Y vamos a ver cómo luce. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué guapada! Esto sí. Esto sí, gente. Esto sí. Ahora sí, mira. O sea, si no lo haces tú, yo lo hago yo. Voy a darle un aplauso al viejote. A viejote sabroso porque le voy a dar el aplauso. ¡Es un gallo! O sea, con esos revintapuños. Revintapuños es un gallazo de primer nivel. Lo dicho. Te dejo este pequeño fragmento. En partida. En PvP. Hay yo contra ti, tú contra mí. No me acuerdo cuál era el rival, sinceramente. No lo recuerdo bien. En donde, de forma trepidante, San consigue poner en valor todas sus habilidades y destrezas. Lo dicho. Vamos rápidamente a por el siguiente objetivo. Las 750 copas. El rango 25. Suscríbete al canal, que ya te lo he dicho. También síguenos por Instagram, TikTok y Twitter. Te dejo con el fragmento. No te lo pierdas porque es lo mejor del vídeo, de verdad. ¡Un fuerte abrazo! ¡Besos! 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 Gracias por ver el video.